Bienvenidos y bienvenidas a esta inauguración virtual de la exposición de Alfonso Berridi ¿Qué hacen y quiénes hacen? Normalmente las inauguraciones son lugares de encuentro, son momentos sociales, de comunicación, de esparcimiento, donde la gente se encuentra, pero ahora mismo desgraciadamente no es posible celebrar una inauguración tradicional. A pesar de ello, a pesar de las difíciles circunstancias, en el Círculo de Bellas Artes hemos querido hacer una inauguración de todos modos, una inauguración virtual, de esta exposición que llevamos preparando desde hace mucho tiempo y que terminamos justamente el día en el que se decretó el estado de alarma. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que este trabajo no caiga en saco roto y que la exposición pueda ser visitada de manera virtual, de manera tridimensional, de una manera verdaderamente asombrosa, como podrán ver. De hecho, la experiencia es absolutamente la de entrar en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes y tener delante de uno mismo las maravillosas piezas de Alfonso Berridi. Quiero agradecer a la comisaria de la exposición, a Pilar López, no sólo todo el proceso de montaje de la exposición, sino también lo que ha venido después y, en concreto, el maravilloso vídeo explicativo que ha realizado y que acompañará a los visitantes de la exposición virtual durante su recorrido. Gracias también a la familia de Alfonso Berridi por el mimo, por el cariño con el que han seguido el montaje de la exposición y, como siempre, también a Laura Manzano, nuestra directora de programación, a toda la plantilla del Círculo de Bellas Artes que ha hecho posible el montaje y, luego, esta retransmisión de manera virtual. Los protagonistas de la exposición de Alfonso Berridi son los individuos de una ciudad silenciosa, de una multitud silenciosa, cada uno de ellos encerrado en sí mismo. Esta es una metáfora poderosa de la situación en la que nos encontramos, una situación difícil en la que creemos que el arte, la cultura, puede ayudar en cada uno de los hogares a soportar el confinamiento. Si Alfonso Berridi pretendía, con sus maravillosas esculturas, generar espacios de incertidumbre y murmullo, como decía, esperamos que el murmullo que se provoque en vuestros hogares dentro de tanta incertidumbre sea un murmullo de entusiasmo por su gran talento artístico y, en general, esperamos hacia todas las iniciativas que el Círculo de Bellas Artes se está llevando adelante dentro del gran sello El Círculo en Casa, en el que, en pocos días, hemos decidido poner a disposición de todos los usuarios en nuestra web un gran número de conferencias virtuales, de contenidos audiovisuales, de conciertos, justamente con el fin al que me refería anteriormente. El fin principal del Círculo de Bellas Artes es el de servir de punto de encuentro, de punto de debate, para la cultura, el arte y el pensamiento y abordar estas disciplinas de una manera crítica. En momentos en los que no es posible hacerlo de una manera presencial, el Círculo, sin embargo, sigue fiel a su misión, sigue fiel a su espíritu y por eso hemos decidido llegar a todos vosotros de esta manera virtual. Así que muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Como se suele decir en estos casos, queda inaugurada oficialmente la exposición. Espero que os guste y nos vemos, aunque sea virtualmente, en la Sala Minerna. Hasta ahora. Hasta ahora.